ya estoy alegría marineros bueno pues nada hoy estamos en la isla de tabarca estamos muy cansados no hay viento entonces teníamos que ir a motor hasta menorca así que pues he decidido quedarme a arreglar un montón de cosas que iba teniendo pendientes bueno pues os había enseñado mira un barco normalmente suele estar mi barco normalmente suele estar ordenado o dentro de un desorden con orden pero hoy es un acatome mira pues tengo el barco por aquí desarmado el salón con mis herramientas mis tornillos que están por ahí que tengo todos los modelos de tornillos cabidos y por haber vale de rosca chapa de rosca madera de paso americano de paso europeo tengo de todo no entonces mira ahora acabo de cambiar os cuento porque me han dicho que cuente mis cosas ahí sí que yo las cuento bueno acabo de cambiar este interruptor que es del baño que tenemos baños eléctricos que van con bomba de vacío parecía lo de los aviones pero mejor aquí y bueno pues estaba este interruptor que esto es un interruptor de que se pulsa estaba roto entonces pues lo ha cambiado aquí al baño lo ha cambiado por este que bueno aquí tengo todas las herramientas de estar realizando ley por lo cambio por este pero si se verá bueno pues es que ahora será con el pie aquí y bueno funciona ya funciona así que ya tenemos son cosas de mantenimiento del barco no pues ya tenemos el baño este con el botón que estaba fallando un poco pues ya no falla luego a mi aspiradora nueva y aspiradora nueva estoy muy contento con ella y bueno pues aquí tengo herramienta bueno el barco de salmán bueno y bueno pues ahora mira más cosas que he hecho hoy no tenía que haber hecho un historial que alguna cosa pero es que es un rollo después más cosas que he hecho hoy pues mira he puesto a paula a trabajar aquí está paula hola paula aquí en la oficina dándole caña a la oficina muy bien y ya está bueno pues aquí hombre blas daniel como está bueno pues mirar aquí por ejemplo se rompió una tabla de aquí el puesto de el timón que ahora no se ve porque ya lo he arreglado todo aunque tengo todavía y viruta y porquería lo veis y ahí en popa está cortando maderas con una mesa que me he instalado bueno pues aquí abajo donde está el timón mira la rueda aquí abajo donde se pone a apoyar los pies pues había una pieza de madera esta yo creo que se verá pues estaba desarmada tenía dos tablas rotas y ahí he puesto otra más clarita porque estaba desarmada esto ya quedó fuerte y ya podemos saltar y navegar e irnos juntos podemos irnos a las tormentas donde haga falta luego también que más cosas he hecho hoy me ha cundido bastante pues mira tenía un problema con un sable y entonces pues se ha partido un sable ese es una pieza de como de fibra que va desde este sabre este barco tiene una vela muy buena entonces pues tiene una vela que se llama hidranet que es un material que cuando se rompe no se raja vale o sea es una vela yo la puedo llamar oceánica porque precisamente cuando hay mal tiempo y la meteorología está dura pues se dan golpe en las velas y se pueden rajar y ya te has quedado sin sin motor que es el motor en los veleros es la vela en cambio esta vela si se hace una raja se da con algo la raja no continúa no entonces lleva sables que los sables lo que hacen es que le dan forma a lo largo de la vela para que para que aproveche mejor el viento pues tenía un sable el segundo sable que tiene cuatro el segundo sable estaba partido por dos sitios entonces bueno pues he sacado el sable ha hecho una chapuza ha cogido un repuesto tenía de sable con cinta americana bueno ha quedado el sable que yo creo que para de aquí a septiembre va a ir muy bien que más cosas he hecho hoy bueno miramos para sacar maderas y mis rollos pues aquí tengo también en prueba pues todo el barco medio desarmado que más hecho hoy a mira no funcionaban las luces de fondeo ni la de navegación bueno eso no lo voy a saber se lo he arreglado hasta esta noche porque he subido al palo y allí en la punta esta mañana me subido hasta allí y lo he visto todo bastante bien aunque aún así he cambiado las bombillas por si acaso he puesto una L que tenía por ahí digo aprovecho ya tengo menos consumo y he encontrado unos fusibles bueno es que es un poco de lío porque este barco como va a ser un barco grande pues tiene un cuadro eléctrico y ese cuadro eléctrico luego va a unas regletas que va por unos números y como ya tiene unos cuantos años pues claro cada uno va haciendo su instalación como una mente bueno he sido el cable que es lo que hay que hacer he ido siguiendo el cable llega a una caja de fusibles increíble y entonces pues se cambian los fusibles que eso es muy facilito hasta que llegamos a esa caja no pero como una hora hasta que llegue a esa caja y bueno lo cambio por fusibles que por cierto me queda solo uno tengo que comprar más y parece que ya debe de funcionar pero hasta que no sea de noche no voy a ver si tengo luz o no y bueno y así he pasado el día trabajando ayer me tocó limpieza hoy me tocó reparaciones me queda cambiar una cosa de un baño a ver si consigo que funcione el destribor que venía dando problemas ya desde hace tiempo y a ver si le he puesto una tapa nueva le voy a poner una tapa nueva a ver si funciona también he puesto la bomba de un baño la bomba de la ducha bueno pues ahí está he venido a trabajar que no penséis que venía a disfrutar me gusta disfrutar trabajando trabajar disfrutando como se diga eso o es una gran excusa hola nacho hola jesús y bueno pues aquí estoy ya me diréis si es mejor hacer los vídeos estos en directo en vertical o en horizontal sabes el teléfono puede girar el teléfono mientras grabas bueno pues ya está pues no lo puedo hacer así que no puedo poner horizontal cuando grabo por lo visto ya me diréis si lo grabo así o lo grabo del otro lado y qué hoy porque nos pillan un poquito más a ver qué me están diciendo hola a ver si hacemos un directo quizá ya llegando menorca que lo diremos pero alegría así que sí que lo diremos con antelación y a ver si nos sentamos un día a tal hora y hacemos un directo yo desde el canal de allende los mares de youtube y tú desde aquí y que si la gente quiere hacer preguntas un poquito del estilo de vida del velero de los de los de los a erasmo en vertical le damos alegría marinero que tal a ver cuando vienes a navegar o ver el barco por lo menos o yo que sé vertical vertical muy bien gracias oye otra cosa es que también creo que hablo muy deprisa pero sí que se entiende no vertical o sea que tiene que ser vertical pues eso jesús ramón tío me alegra mucho los mensajes que me mandas y los me gustas bueno pues estaba diciendo paula sí que es el día 27 28 no sé a una hora de la tarde lo decimos ya con antelación y haremos un vídeo en directo por si quieren preguntar cosas un poquito de un poco de todo porque yo creo que debe haber mil dudas ahí ah pues mira podría estar que pudiésemos bien una fecha y una hora para hacer una entrevista es que queremos queremos que nos hagáis una entrevista en realidad pero bueno no pues si tenéis dudas de lo que sea pues vamos a tener ahí un rato de conversación y puede contar el que quería saber qué tipo de barco era o cuáles son los proyectos o qué pasó con el accidente o lo que sea que os tenga que contar pues os lo voy contando vale nos vemos el domingo jesús eso espero jesús viene sí jesús es que claro yo le veo y todo el rato en internet que yo también me han invitado me han invitado voy a ir a travesía si no os importa no porque jesús me comentó qué pena no conocer a pedro tal y mira pues te vas a hartar de pedro pero bueno estoy aquí haciendo reparaciones y cosas pero que son lógicas de mantenimiento de no penséis que el barco está bueno ahí estoy ahí voy dándole y ahora me queda ya más que recoger lo de la tapa esa del baño y poco más y ya hasta mañana bueno pues oye lo del día 27 que vamos a decir el día 27 no hay eclipse lunar y luego luna llena no sé qué es el 27 28 y luego luna llena y luego no sé qué pasa con marte que se coloca justo detrás que lío o no se coloca al otro lado sino y que se verá muy grande y se verá muy grande pues a ver si se lleva que se lleva viendo ya a marte durante por lo menos una semana y media bastante bastante potente se ve muy bien desde el mar estoy hay veces que estoy en marte sabes o sea que fíjate tú si está cerca que yo a marte de repente cojo y me voy a marte un rato y luego vuelvo mira javier hola javier alegría balinero cómo estás gracias por tus consejos qué guapo estás en la foto tío muy bien sí es verdad que está muy guapo claro que sí bueno pues nada pues he pasado el día haciendo reparaciones aquí estamos en cómo se mata barca esto está barca y bueno que a lo mejor así pedro hasta lleva dos días que no para y yo llevo dos días durmiendo que sólo me despierto para comer y vuelvo a dormir porque estaba cao no he podido contestar a nadie y ahora ahora me pongo si tío si va a currar a madrid sí pero ha ido a currar dos veces les he dejado allí un montón de trabajo y me he venido sabes o sea luego ya iré otra vez ahora en agosto pero tienes razón tío es que es que los vicios no es bueno dejarlos de golpe eso me dijo un amigo el otro día que estuve en madrid pues le voy a hacer caso y como escribir otro día y las pasiones menos así que lo voy dejando poco a poco que no viajar nunca si nos veremos allí en tu puerto sí señor a lo que sí bueno pues nada de giro lo del día 27 que si quiere alguien venirse 27 28 29 para elegirse vamos a intentar hacer una quedada de barcos allí en menorca con bbq no sé hablar un poco de las estrellas y el que se quiera apuntar pues que se apunte y el que no se quiera apuntar pues haremos vídeos y nos veremos y yo que sé qué más contarles pero igual de la quedada al día 28 antes de partir o el 27 mejor no sé yo no creo que decirlo y así la gente pero el eclipse es el 27 27 para volar 28 lo que queráis como que hay que salir ya hola hola que bueno lo del 27 28 y pensándolo luego ya según lleguemos a diremos vale porque yo siempre la lío y luego al final no quiero quedar mal pero yo creo que vamos a hacer poco ya a mí me queda eso y ordenar un poco el barco y quizás esta noche zarpemos echamos una siesta y zarpamos ya para menorca porque tengo ganas de ir a menorca y bueno javier lo la ramos es bueno pues un abrazo a todos que nos vemos pronto y que ahí vamos arreglando el barco buenísimo paula eres ya se lo digo yo tú también eres muy bajo pero yo también soy más gente para que a mí me tiene más visto que el tv o pero bueno hoy acuérdate de usar el regalo que te dice la boda de tío ya sabes que tienes una semana por el mundo cuando quieras así de amarón si les daré bueno javier nos vemos josé luís villalba muy bien bueno pues no sé qué más contaron sí que no sabemos si vamos a ir esta noche ya les hemos contando que alegría marineros que hemos hecho muchas cosas que ha arreglado casi todo si en breve decimos lo de la fecha y hora de lo del vídeo en directo y la quedada también ahora lo hablamos y lo ponemos en una foto dos cosas efectivamente tenemos pendientes y bueno y además serlo muchas cosas y no roto casi nada o sea que todo va bien bueno ciro y todos los demás serán javier josé luís nacho antonio pelipe al tal me los invento alegría marineros adiós hasta luego gracias